¿Qué tal Espartanos? Les habla Drac y ya nos encontramos para un ensamble en particular el cual pues bueno va a ser un cambio totalmente de gabinete vamos a pasar todas estas piezas de un pues digamos un ingüín que prácticamente pues se va a ir a la hoguera porque pues este nadie más lo quiere y por lo tanto lo vamos a tener que nos vamos a tener que deshacer de él luego les decimos en qué hoguera va a estar para que pues bueno puedan preguntar por él y lo que vamos a hacer es transferir todos los componentes de la PC del Dr. Adus a su nuevo gabinete estamos hablando de que va a ser una transferencia una transición difícil hacia el nuevo Thermaltake Core P9 edición de vidrio templado el cual pues bueno vamos a ver algunas características mientras hacemos el armado aquí en Spartan Geek y ya posteriormente pues hablaremos de esta chuchería llamada Inguin y le vamos a les vamos a decir qué va a pasar con él pues bueno vamos vamos a iniciar primero hay que pues quitar todo el cablerío nuevamente el Dr. Adus no la vuelve a hacer él quiere que todo esto se quite se cambie de 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 piel este es como como las serpientes ¿no? O sea quieren un llega la temporada nueva y definitivamente quieren aparearse y para tal motivo deben de tener una piel brillante y por eso deben de cambiarse y pues bueno le vamos a cambiar los componentes a una caja ustedes conocen el templo del Dr. Adus donde tiene la mayor cantidad de colección de videojuegos de aquí de México y pues como sabrán es un lugar pues más compacto es más pequeño necesita mayor capacidad de distribución de componentes por tal motivo se ha cambiado a este chasis de del Thermaltake P90 el cual porque este gabinete que incluso ya lo conocemos nosotros Inwin 509 Rock el cual pues bueno ya el es un gabinete grande es un gabinete muy amplio muy bien estructurado tiene metal por todos lados su vidrio también son templados y son ahumados pero pues han requerido realizarse un cambio a este nuevo pues chasis el Corp P90 TG el cual pues trae una estructura de la caja dividida en tres compartimentos para tarjeta gráfica me escuché muy mamón diciendo eso trae para que la fuente de alimentación y los otros componentes de refrigeración vayan por la parte de afuera es un prisma triangular y trae dos paneles laterales de vidrio templado de cinco milímetros de grosor el P90 es una pues déjame decirte que es como una mid tower es una es una torre media el cual pues primero es importante ver el diseño que tienes de tus componentes para saber si se van a ajustar a lo que son las medidas de este componente sobre todo a la hora de ponerle la refrigeración líquida ya que normalmente en este tipo de gabinetes es como para que puedas jugar con un sistema de enfriamiento personalizado por supuesto eso del enfriamiento personalizado depende de cada quien normalmente está asignado a personas que le que saben de esto que les gusta mucho esto y que no les dan nada de hueva estarle haciendo cambios y mantenimiento a sus equipos de cómputo cuando somos como el doctorados que tiene un chingo de chamba ya saben este operando gente gente que no está enferma y al final pues bueno este dando decesos este tarjetitas de defunción por todos lados pues es lógico que él no tenga tiempo de hacer esto y aunque yo se lo diga y aunque yo le quiera sacar lana diciéndole yo te hago el mantenimiento la verdad es de que él opta por este tipo de sistemas de enfriamiento avatar ahí ya le pusimos la membrana esa membrana pci express es súper delicada al más mínimo errozón o mala posición que la pongas la viene a joder toditita va a estar muy cabrón que por cierto acepta a placas de formato atx estándar con refrigeradores de hasta 180 milímetros eso dicen y 320 la verdad es que si ahí está realmente todos los componentes cuadraron y le da mucha vista su amp sotac 1080 ti pues es un gabinete que la verdad requiere de un estudio minucioso para saber si puede quedar o no en tu equipo utilizando sistemas rgb la verdad es que me gustó mucho armarlo si quieres que yo arme tu pc gamer o necesitas una estación de trabajo para tu profesión empresa te dejo mis contactos en la descripción del vídeo suscríbete al canal para que yo pueda cagar más tranquilo y dale like también este pues activa la campanita para que te llegue información y compártelo con tus amigos nos vemos hasta la próxima